Aquí ya son las cinco Pensando en las veces que te he visto Estoy que te escribo y no me resisto Porfa no me dejes en visto Sabes que me cuesta, yo no insisto Pero por más nadie me despistó Yo sé que me dijiste, será la última vez Pero aquí estamos otra vez Contesta que tú me hiciste, solo te veo, bebé ¿Cuánto trago paño? No sé Si yo sé que me quisiste, fue por un rato, bebé De ti yo no me olvidé Pensaba que esta vez sería distinto ¿Cómo salgo de este laberinto? No hay que ser experto Sabes que te gustaba, te tapabas la cara Pero te estaba viendo Baby, no lo piense más Y total, el pari es adentro Y nadie va a vernos Dime quién te hizo así, Dios lo que te alento No te he puesto pa' ver qué tienes puesto Sabes que si me tiras es pa' ponernos frescos, frescos Me descansé dentro si tú no estás Pero estar cerca de ti me distrae igual Tú siempre vuelves o no va a cambiar Te busco y no hay más nada que buscar Sé que me dijiste que será la última vez Pero aquí estamos otra vez Contesta que tú me hiciste Contesta que tú me hiciste No te pillamos otra noche Este verano nos cerramos con broche No le respondan a todos esos motherfuckers Esa te tica te combina con el choque No me concentro si tú no estás Si tú vuelves a mí paro de farrear, na' No malentiendas, no voy a cambiar Mejor los parties y las farras me las meto contigo Fumo contigo Si tú no escribes, baby, pues yo te escribo Yo sé que estamos lejos, pero empiezo a imaginar Las cosas que van a pasar cuando yo te coja Sin ropa, por Miami en el Lambo, sin capota Cómo se mueve de chimba, mamá sota Nos pillamos otra vez, no hay de otra Cuando yo te coja, sin ropa Por perra en la troca, sin capota Cómo se mueve de rico, mi bebé sota Si nos vemos otra vez, no hay de otra Yo sé que me dijiste, será la última vez Pero aquí estamos otra vez Contesta que tú me hiciste Solo te veo, bebé ¿Cuánto trago paño? No sé Si yo sé que me quisiste Fue por un rato, bebé De ti yo no me olvidé Pensaba que esta vez sería distinto Cómo salgo de este laberinto ¡N焚, Dios mío! ¿Tú 갖고 la señales? Te des Nacho Número